Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Raimusage Amigos, hoy nos toca la guía de Solís, el último operador que vino en la temporada de Solar Raid En el año, me acordaba, en el año 7, temporada número 4 Y aquí tenemos sobre el papel una caca de personaje, pero sobre el juego tenemos a un pedazo de Romer anti-información Mi gente, vamos a leer primero lo que hace su realidad y ahora os diré que es lo que es Solís Electrosensor Spec EO, dispositivo que identifica dispositivos electrónicos enemigos y los escanea para marcar su posición Para que vosotros lo sepáis, es una mezcla entre IQ y Pulse Ya que juntos tenemos a un operador que ve a un alcance de unos 15 metros todos los dispositivos enemigos de los atacantes Y hay personajes a los que le hace muchísimo counter Pero bueno, mi gente, antes de empezar agradecería un buen retito de 4000 likes para más videitos y guías como estas Como ya os dije, iba a traer la guía de los operadores que no tenía obviamente hecho la guía y lo iba a hacer Os lo iba a rehacer, así que toda esta semana y todo este tiempo estaremos con muchísimas guías Así que por favor, vengáis el like arriba y en fin que ahora sí que sí, mi gente, empecemos Para empezar, en este caso, Solís es un operador en defensa y es un operador, me han dicho, una operadora colombiana, mi parce ¿Qué equipamiento tiene? Como veis tenemos la P90, tenemos la ITA 12L de principal, de secundaria tenemos la SMG11 Y de dispositivos tenemos tanto granadas de impacto como cámaras antibalas ¿Qué configuración tenemos, por ejemplo, con la P90? Para mi caso, o por como yo juego, en este caso tengo la .rojo B, ¿vale? Estas son las miras que tenemos, todas son todas 1.0 De cañones tenemos todos estos, pero como gente, en este caso, la P90 es un arma que tiene 0 retroceso Lo suyo es que le pongamos un silenciador, ¿vale? Porque como veis, el daño del silenciador no se reduce, ¿vale? Es decir, al ponerle un silenciador, el daño no se reduce Y el láser, a ver, si quieres poner el láser, vale, pero es un poco para trolear Yo no se lo pondría, ¿vale? Así que mi configuración es perfecta Para la P90 sería, en este caso, una mira .rojo B y silenciador, no podemos ponerle mucho más La Ita 12L, es una pedazo de escopeta de medio corto alcance Que, oye, pega unos buenos zurregazos, ¿vale? Pega unos buenos zambombazos, pero es que donde tengamos la P90, amigos ¡Ea! Vale, bueno, tenemos todas las miras 1.0 En este caso sí que es muy recomendable el láser Al menos en mi caso, cada vez que estoy con escopeta, siempre disparo desde cadera Y es justamente para eso el láser Para tener más precisión, disparando justamente desde cadera De segundo, tenemos la SMG11 Que en este caso, pues no podemos ponerle mucho más, ¿vale? Tenemos, en este caso, la holográfica A Pero esto a gustos colores, en este caso sí que es cierto que yo le pongo el reductor de fogonazo Para evitar el retroceso vertical Y después ya tenemos tanto la vertical como la de en ángulo En mi caso le pondré la vertical Porque la SMG es un arma que tiene bastante retroceso, tal y cual Y para reducirle el máximo retroceso Y así poder disparar lo más preciso posible Le pongo la empuñadura vertical Y por cierto, el láser no, ¿vale? Y por último, gente, dispositivos Tanto granas de impacto como cámara En este caso, un poco a gustos colores Pero como lo vamos a tratar como un romer Ya que en este caso es su función más prioritaria Aunque también puede ser un personaje en punto Lo utilizaremos con granada de impacto Antes de pasar, gente, con todo lo demás A empezar ya directamente con la guía Decir que esta habilidad como tal es infinita Solo que, como ya sabéis, tiene tiempo de reutilización Como vais a ver, tiene una pequeña barrita, ¿vale? Que se va recargando en el momento que tú la usas Y cuando tú presionas la habilidad Vas a escanear todos los dispositivos enemigos Que tengas justamente ahí delante ¿Qué ocurre? Cuando tú haces eso, se desgasta por completo la habilidad Y tienes que esperar unos segundos Por lo que piensa muy bien ¿Qué quieres escanear? Porque vas a tener que estar esperando Para que se recargue toda habilidad Ahora bien, cuando tú escaneas Te lo voy a comentar Todo tu equipo ve esas marcas Y el equipo enemigo no es detectado Es decir, yo tengo ahora mismo un Thermite O tengo una persona que está droneando justamente delante O tengo una IQ delante O tengo alguien, un aparato electrónico delante En el momento que yo lo escaneé Se queda fijo Para nosotros, ese pingón se queda fijo en el mapa Y todos los defensores podremos ver justamente esa información Ahora, el enemigo no se va a enterar Es decir, no es como cuando un drone te detecta Que te aparece como te ha detectado un enemigo No, no, aquí no sale absolutamente nada De ahí está la clave tan importante De tener a Solís en el equipo Porque puede detectar y saber mucha información Sin que el enemigo pueda saber que está siendo detectado o observado Y algo gente que no he comentado ¿Qué puedes hacer cuando tienes habilidad activada? Puedes correr Puedes tirar gradas de impacto Y ya, no puedes en este caso disparar, ¿vale? Ya que, créanme, sería demasiado roto para el personaje Ahora bien, ¿cuál es la función real de Solís? Como ya he dicho, es un romer prioritario Pero es un personaje que también puede ayudar en punto ¿Por qué? Porque puede ayudar a los aliados con información Por ejemplo, imaginaros que hay un bandit en el equipo Y tiene que romper las cargas Quiere hacer ese bandit trick Pues nosotros, con nuestra habilidad Podemos saber exactamente Dónde va a colocar el Zermay, la Ibana, el Ace Los aparatos enemigos También nos sirve para saber Desde dónde va a atacar el enemigo Ya que podemos ver toda la información Ya sea de la gente droneando Podemos ver tanto a Bleach constantemente Podemos ver a una Knock Cómo viene con su habilidad Porque siempre va a estar detectada con su habilidad Y claro, una de las funciones más, para mi gusto Chulas o más interesantes y divertidas Es que ve a todos los drones cuando están siendo usados ¿Qué ocurre? Como vais a ver justamente de fondo Yo, nada más empezar con este personaje Lo que recomiendo hacer es, literalmente No reforzar, sino ir a buscar los 5 drones En la fase de preparación Porque tú imagínate, amigos ¿Qué es lo más importante en este juego? Aparte de, obviamente, disparar y tal La información ¿Qué es lo que da información nada más empezar en el juego? Los drones atacantes ¿Qué ocurre si le quitas 5 de primera? Pues justamente que le quitas toda esa información inicial Así que mi consejo Aparte de para todo esto De tema de ayudar en defensa Con toda esa información Es cazar a todos los drones Que muchas de las veces De hecho he descubierto trucos Gracias a Solis De posición de drones Que estaban súper escondidos Porque si no hubiera sido para este personaje No hubiera sabido que estaban ahí Y por cierto Como he dicho en este caso El tema de drones Los drones son siempre Vistos por Solis Con esta habilidad Siempre y cuando el drone Este siendo utilizado ¿Vale? Si el drone deja de estar utilizado No lo vería Puede parecer una desventaja Pero realmente Creo que es una ventaja Porque así sabes Cuando un drone está siendo utilizado Y te está mirando Te está viendo Así que eso está bastante bien Pero bueno Igualmente sigamos Gente Lo tercero para lo que está hecho En este caso Solis es para estar de Romer ¿Por qué? Como ya dije en su momento Que la verdad es que me pareció Una guapada Cuando tienes un personaje Que puede estar Que oye No he dicho nada Pero como te he visto justamente por aquí Es un velocidad de 2 Y salud de 2 Es decir un personaje Que bueno No es ni muy rápido Ni muy lento ¿Vale? Es un personaje Que está bien Cuando tienes un personaje De estas características Con esta habilidad Que puede estar por fuera de punto Y puede ver literalmente Cuando los enemigos están droneando Son un blanco fácil Y ya no solo obviamente para ti Sino obviamente para todos aquellos Romer Que estén contigo Por ejemplo El mejor combo Por decir un caso Con Solis Sería literalmente Pulse ¿El por qué? Porque Pulse Ve a los enemigos como tal Ve el pulso de los latidos Aunque Pulse solamente tiene 10 metros En este caso Solis tiene 15 metros Donde puede ver todos los dispositivos enemigos Por tanto juntamos a Pulse Que puede ver a las personas como tal Con Solis Que puede ver los dispositivos Y tenemos ahí una mezcla perfecta Un combo Magnifique Aunque os digo Su habilidad se centra prácticamente en ella misma Y podría hacer ella perfectamente Sus funciones solitarias y tal Ya que la función de Romer Literalmente sería Ver donde está el enemigo Porque tiene este alcance De unos 15 metros Ver por donde están droneando Ver por donde están pasando El sonido Todo Y literalmente pillarles por la espalda Ya que si sabes donde el enemigo está droneando Sabes hacia donde va a entrar Por lo tanto puedes ir por su espalda Puedes ver el tema de las Claymore Puedes ver las Nomads Puedes ver literalmente Todas las trampas enemigas Las puedes ver Por lo tanto puedes ir Por donde los enemigos creen Que están seguros Y esta le va a incluir gente Dentro del apartado De defensa y tal Pero bueno También hay una función Que es literalmente La de evitar el plante Porque podemos ver perfectamente Cuando un enemigo va a plantar Porque se ve perfectamente el sedax Se ve donde está la persona plantando Se ve absolutamente todo En este caso tenemos Dos armamentos para eso O tenemos dos opciones para eso O le metemos con la escopeta A la persona por debajo O con suavidad puesta Podemos tirar granadas de impacto ¿Qué ocurre? Como estáis viendo justamente Ahora de fondo Yo estoy escaneando Toda esa habitación Se quedan sin tiempo Tienen que plantar Veo que están plantando ¿Qué es lo que hago? Sin quitarme la habilidad Tiro directamente las granadas Porque no hace falta Quitarse la habilidad Para utilizar las granadas Por lo que este personaje Justamente para evitar el plante Es muy muy bueno Ahora bien Os he comentado que pulse Obviamente es un pedazo De combo con ella ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado Pulse ve a las personas Y soléis ve a los dispositivos Por tanto un combo perfecto Ahora bien Otro combo muy bueno Con este personaje Es también con Mozzi Porque como ya he dicho Justamente al principio Este personaje ve todo lo electrónico Un drone es electrónico Por tanto puede ver Donde están todos los drones escondidos Puedes ir con Mozzi Y hackear todos los drones Que te dé la gana Y ya no solamente Quitar tres drones al enemigo Ya es darte a ti mismo Tres cámaras movibles Que podrás situar Pues eso Donde te dé la gana Acabado el tema de combos ¿Qué counters tiene este personaje? El más obvio El más cercano es IQ Porque sí que es cierto Que Solís ve a IQ Pero es que IQ también ve a Solís ¿Qué ocurre? Que como ya he comentado En este caso Solís tiene un alcance De unos 15 metros Sin embargo IQ tiene un alcance De unos 20 metros ¿Qué ocurre? Que por tema de distancia IQ es el counter más directo De Solís Más counters que tiene este personaje Obviamente las pens Es decir Los pulsos electromagnéticos Ya sea de Thatcher O de cualquiera de los operadores Que tengan estas rodadas de mano Ya que como ya sabéis Al lanzar Como es una habilidad O como es un dispositivo electrónico En el momento que un Thatcher O una pen Impacta cerca de Solís O de su dispositivo Este se muteará O se inhibirá El tipo que está inhibido Obviamente va a depender De Thatcher O de la pen O de lo que sea Como ya sabéis Las pens tienen una duración De unos 10 segundos En todo eso que inhiben Sin embargo En este caso la Thatcher O las pens de Thatcher Tienen 15 segundos Más counters que pueda tener Solís La verdad que estos son Los más directos Luego ya los normales Obviamente Jackal Le puede conterear Bastante bien Porque oye Es un personaje Que si lo metemos Por fuera del punto Es decir Si es un personaje Que lo utilizamos De manera de romer Si estamos por ahí En el momento que nosotros Hemos empezado En la fase de preparación A buscar por todo el mapa Los drones Jackal no puede ver las huellas Pero bueno Como ya sabéis Es que Jackal es Counter de todos los romers Pero bueno gente Ahora bien ¿Cómo utilizaría yo Este personaje? Pues justamente como Estaba diciendo Durante toda esta guía En mi caso Lo utilizaría de dos funciones Una de ellas La de quedarme en punto Dar información al equipo Por donde vienen Por donde van a entrar Por donde están droneando Y evitar el plante Con el tema de pues eso Me pongo debajo justamente De la bomba Me pongo justamente encima Si es hacia abajo Pues lo he dicho Empiezo a mirar hacia abajo Y cuando vea esto Empiezo a disparar Y si es de abajo arriba Pues me pongo justamente Con gran impacto O con lo que sea La segunda manera Es justamente romeando Buscando al enemigo Viendo donde están droneando Donde están parados Buscando información Estacarles por la espalda También dando información A mis compañeros Donde oye En esa ventana Acaban de poner una Claymore La acabo de ver Tal y cual Ten cuidado No se no se cuanto Ahora bien Lo primero que tendría que hacer Al menos como yo utilicía Este personaje es Nada más empezar La fase de preparación Sería coger No reforzar No hacer nada en el punto Como tal Sino irme a buscar A todos los drones Que vayan a entrar al mapa Porque como he comentado Cinco drones eliminados Literalmente son cinco muertos Vale así que es muy importante Que acabemos con todos los drones Además van a estar Todos muy bien posicionados Obviamente esto depende Del rango en el que estéis Si es un rango bajo Los drones van a ser una castaña Si es un rango alto Van a importar muchísimo Y van a estar bastante Mejor escondidos Por lo que Como yo lo jugaría Fase de preparación Me voy del punto Que voy a buscar Los cinco drones enemigos Y luego ya Como a mi me gusta mucho El tema de romear Me quedaría por fuera Justamente pensando en Vale por donde van a entrar Venga voy a quedar Justamente por esta posición Voy con mi escáner encendido Y obviamente tened en cuenta Que como el escáner se gasta Aunque es infinito Tiene un tiempo de culta Un tiempo de recuperación Por lo que intenta No gastarlo del todo Con respecto al armamento Voy a metería con la P90 Con la SMG Y con granadas de impacto Ya que creo que Con toda esta combinación Va a ser un personaje Muy muy bueno en defensa Pero en fin mi gente Vamos a quedar por aquí Esta aquí Espero que os haya gustado Muchísimo esta aquí La verdad es que a mi Me parece un personaje Súper bueno Como ya he comentado Me parece una locura Que puedas literalmente Ir a buscar todos los drones Nada más empezar Acabar con toda esa información Enemiga Que es tan importante Y luego quedarte por fuera Saber por donde van a entrar Saber donde están plantando Es un personaje que literalmente Aunque no creo que sea Un cambio a metas Que no creo que sea Un personaje que va a decir Wow va a cambiar el juego No lo creo Si es cierto que va a ser Por lo menos un personaje Muy divertido y muy utilizado Al menos eso creo de primeras Para mi Yo lo he comentado Creo que va a ser para mi Mi main Literalmente mi personaje principal El que más me guste Porque encima visualmente Estéticamente me parece una locura Volvemos a esa estética Realista Esa estética táctica Que teníamos al principio del juego Y que parece ser Que hemos vuelto a ella Así que Amigos Obviamente agradecería de nuevo Ese reto de 4000 likes Para más vídeos como estos Y mi gente Sin más Un placer Un video de ser ese Que además Oye Es totalmente gratis Si no te has sujito A que para suscribirte Y amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo